Sí, justamente lo vimos, me lo mandaron por mensaje del celular y me pareció poder hacer algo bueno para el barrio, no solamente para el barrio, para Jesús María. Y bueno, estuve abrigando cómo era el tema y el día antes de ayer a la tarde comencé con los amigos a juntar el que podía colaborar y ayer terminé, o sea, prácticamente en un día pude lograr la colaboración de todos los vecinos, más de todo el barrio de la Florida, y con el dinero que hemos recaudado creo que van a poder comprar dos nebulizadores y dos oxímetros, más o menos de lo que había recaudado. Claro, qué bueno es esto, Mario, para colaborar con este proyecto de ribuprofeno inhalatorio, la verdad que creo que va a dar muy buenos resultados, aparte muy beneficioso para la gente que ha tenido el COVID y que no puede acceder a un tratamiento, por eso es un préstamo que se lo dan por 3, 4, 5 días a la persona que lo necesite, sin cotos algunos. Claro, sí, sí, totalmente gratuito. Tener la ventaja de estar en tu casa, sin ir al hospital o a algún consultorio o a algún lado que te lo puedan hacer, simplemente lo solicitas a la doctora Pendina o a Patricia Cipriani, son las encargas del proyecto, y bueno, te llevas el aparato a tu casa, lo usas y cuando te sentís mejor, lo devolves. Mario y demás, lo destacable es que también la gente, ¿no?, ha estado dispuesta a colaborar y ayudar con esto. Sí, la verdad que ha colaborado muy espontáneamente, y bueno, por eso te digo que en una tarde, en un día prácticamente, pudimos lograr la suma de dinero. Qué bueno. ¿Van a seguir juntando plata o es bueno esto hasta aquí para comprar los nebulizadores? De mi parte, acá en el barrio no. Hoy estuve con las chicas, las profesionales, han recibido varios aparatos de donación, así que ya será como lo manejen ellos, ¿cierto?, de acuerdo también a la cantidad de gente que lo necesite. Gracias.